3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Oh, qué bonito! ¡Que no respira, niño! ¡Espira! que todo se salga cuando rompo tus bambas en la trampa nada me encanta no te cantas soy el talento más bueno que se cambia no sé cómo eres pero cuando puedes sino como quiero en realidad te voy a decir que nadie me corrige a mí todo el camino mi amigo digo que muerdo como canino ni nos vimos por eso te voy a decir que cuando vivo reprimo reprimo te deprimo con los pibes cada vez que la rimo mi amigo te digo que yo se te lastimo vos me quieres ganar a mí en el casino te digo casi pero no mi amigo digo tres tiro tiro ni lo ves cada vez que te a todo soltar es tan lirica que me sale mortal para decirte que en realidad yo te voy a matar ey bosa le saca la pulpa hijo de puta me voy a una pulpa este no te insulta vos te haces el ruso pero con tu novia seguro laguna turca ah y esto lo sabemos con los pibes cada vez que tienes el estilo con el nivel no te hagas el malo mi hermano si te escribe le digo que en realidad yo aparezco atrás en el cine sin explicarse en el caso un hachazo para los pibes no te hagas el bueno que no soy el solo pibes te voy a mostrar que en argentina hay mucho nivel y vos sos un ruso de mierda y del caribe anda pa allá ya disparó tra tra es de hijo de puta se van pa atrás tra no te hagas el bueno que eso no es verdad esto es rap no es sebastián ya atrás como bolco de puta está todo zarpado entro y se nota por eso voy a decirte que cuando entra el lead beat en el beat explota ok ok yo no lo he aprendido mucho español de estos días vale una la pilita y ahora otra lentic Empieza el de mi izquierda, empieza el de la camisa de Coloflesa. ¿Quién lima? Metidla. Vamos allá. ¡Vamos, vamos! Ahora que me paro el paso. Dale un paso, el paso, el paso, el paso. Siempre lo preparo, no te hagas el pelo, no me malo. El bolso es muy malo, tengo todo el flow, que si me sale salpado. No te hagas el viola porque he terminado. Pa' torre a su sustado, a su grado, en realidad no está tan asustado. Voy a decirle que no ve el cielo azulado, por eso lo voy a dejar en el pulso, no nadado. Como quiero, no estamos en Marbella, siempre la ven llamar a tu chica. Deja huella, con mi clica no se equipa, es un Big Bang, pero se nota que tic-tac. Como quiero decirle a mi hermano ruso, se hace bueno conmigo, pero soy un abuso. Voy a decirle que lo voy a echar a patada, porque el Mabe ya tarado de mierda te hace un intruso. No, pude hacerlo en la night, tiro estilo my freestyle. Se hace ser bueno, pero rimo de mine, así que voy a decirle que nunca queda en mi mind. Todo lo que digo, soy un fucking Jedi, te voy a cortar con katana de samurái. Se hace ser violaca, pelotudo, y después le vas a chupar la poronga. Y bye, pa' que te deje entrar, flacha, como quieras, papá, no te voy a acostar. Vos lo nómbraste en la anterior, tengo mucho flow y calidad. Tengo habilidad, como quiero te casino, mi amigo, le digo que te voy a dedicar con chino. Te voy a decir que vos sos un retino, te disparo, pero sos puto y siempre apuntan objetivos. ¿Entro ya? Oh, let's go, bro. Vale, entra esa ola. Vale, estar. Ay, vale, que bebe. Sí. ¡Bua, cabrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Estoy rapeando con un negro y aún así divierto, experto en esto, desde acepto el concepto. Rompo el concierto si pienso, ahora quieren rapearse, suspendo. Yo soy ruso, ¿sabes lo que aprendo? Estamos soltando y te lo aprendo. No se puede reimar como yo, porque yo soy yo y no hay ninguno. Me divierto como tú, hay doscientos. Como yo, un ruso con este acento. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Quieres mis balas, yo tengo el escudo. Ahora sí quiero, puedo ser grupo y con furos y fluyo. Destruyo tu rap, el mi orgullo, me fumo otro culo. Quieres rapear como yo, doy por culo. Saben que voy bien para ganar esta batalla. Necesitas que la policía conceda un seguro. ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Madre mía, me he mojado! ¡Madre mía! Caballero, caballero. Estoy mojadísima. Quiero hablar con ustedes, en serio. Una más, por favor, una más, que estamos como locos acá. ¡Qué lengua! ¡Qué lengua! ¡Réplica, réplica! ¡Una rápida de él! ¡A mí me da igual! ¡Os da igual! Vamos a ver, pero esto tiene que ser la final. ¡Qué bien nos va a pasar aquí! Esto es... Que ganen los dos, pero que canten otra. Esto ya es así final. Esto ya es nada más por la abuela. Yo tengo una réplica ruso. Yo tengo una gana. Una más, una más por la agua, el niño. ¡Venga, dale! ¡A cuatro, por las aguas! ¡Se vuelve a hacer réplica! ¡Vamos, vamos! ¡Doro, papi! Esta mierda está durísima, caballón. ¡No toques la caca, Luis! ¡Voten caca fuerte, caballones, por favor! ¡Pero darle el premio a estos dos y han ganado! ¡Vamos, mátalo! ¡Esto no está mal tampoco! ¡Mátalo! ¿Qué hacemos? ¡Una buena base! ¡Una buena base para partiros la madre! ¡Una más! ¡Hacedos por los yayas! La última, por favor. Estamos como locos acá, ¿eh? Estamos en la última ronda. Aquí decidiremos el ganador. Señores, estén atentos. No, 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 no. ¡Qué hago! Le tengo que dar, yo le das, tú. No estoy muy bien, no conozco los modos. Tampoco conozco los das. No soy Saturnino Rey, porque en Sevilla no voy a rimar los das. Pocos entienden esta movida, porque están mirando, flipando mi estatus. Tengo muchos, tengo una boca con billetes, era 4x4, perdón. Si quieres me quedo en la siguiente ronda, callado y ofrezco silencio. Si quieres nos vamos a la final, los dos luchando por ganar el puesto. ¡Vamos! Repartimos nuestro premio y dejamos sin nada al resto. ¡Todo bien, todo bien! Yo estoy rapeando solamente para estar más flex, para siempre saber que los pibes que estamos mostrando todo el nivel. Ya nos vamos al 100, por eso te digo que todo lo que tengo en mi mano con estilo me lo manda. Yo quiero solamente los 100.000 dólares para comprarme un auto y sacar a pase a Miranda. ¡Vamos! 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 ¡No pa' pagar relojes! ¡Ah, reentendí la temerranza! ¡Va, sí, sí, sí! Se tira el piso. ¡Ah, reentendí la temerranza! ¡Ah, reentendí la temerranza! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estoy! ¡Ah, sí, sí, sí! mi abuela así que no te enojes, mejor fóllatela y págale relojes, cómprale uno, yo sé muy bien lo que fluyó cuando estuvo, mira donde vas es el número uno, te va a hacer cosas en el culo de modo seguro y mira como es un raposo, todo lo que quiere si la vieja me la pena, sabe que le gusta todo el flow nueva escuela, por eso se pone en 4 a tu abuela, viene tu abuela se pone, se agacha, le digo que onda si viene borracha, mira como gobe de chupa la vela, deja mi suegra gilipollas, un aplauso, un aplauso, perrito, perrito, el jurado se va a juntar para decidir al ganador porque nadie va a tener cojones de ganar a estos dos señores, muchas gracias por participar, vamos a decidir el ganador ahora mismo, aplaudir todos, aplaudir todos, espera, espera, ¿qué dice? ¿que tú puedes ganarle a uno de todos los? hombre, la verdad que sí, venga para adentro, venga para adentro niño, un dos para uno, este se echa los dos encima, un dos para uno, un dos para uno, un dos para uno, ustedes dos van juntos señores, esto que es el IsiMod, el IsiMod dice, me gusta, toma, anda, muélete tú solo, te voy a dar el micrófono, vale, ya tiene el micrófono, ¿no? vale, vamos a poner un minuto, el chico es de, y otro minuto, le he partido, ¿vale? le está que linda, está bien, segundito, entramos 30 segundos cada uno y jugamos, como de apenas, un poco, en plan una rima yo, una rima tú, también, está buena esa, está buena, frases, y frases, cortamos, eh, hacemos, jugamos, dale, dale, ¿cómo te llamamos compa? me llamo Peter, ¿peter? ah, pita están desacatados yo me llamo Peter, chicos vale, empiezan los chicos de la derecha, ¿vale? los dos ¡vámonos! ¿qué hacemos nosotros? ¿qué haces? ¿quiere hacer una vida? me llamo tú, me llamo yo, o al revés no sé, ¿en qué ustedes quieren? 3, 2, 1 contra el madafucking peter, peter, peter ¡pela, pela, pela, pela! contra el madafucking peter 3, 2, 1, 1 siempre he estado el trono en el beat todo el estilo que tiro mis hermanos pateo la street uuuuh madafucking beat pensé que era una y una me salió bien ¡pela, pela, 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 pela! ¡pela, pela, pela, pela! tenemos problemas, tenemos problemas, gente volvemos a empezar, venga! que no sabe pillar Venga, va Pete, ponete el micrófono, Pete Lo tengo, lo tengo, no me escucho el micrófono, Pete sí, le escuchamos, venga ahora sí empiezan lleno ¡Uno! 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 ¡Tiempo! Es que seguro que papá le paga el traje También esas capitas y también ese lenguaje Es más vino a Marbella pagándose el equipaje No sé si vino a Marbella con el equipaje Lo que sé que seguro es trolazo con tanga de encaje Se hace el bueno y le rompo los engranajes Mientras el papá le paga de todo el tío de atrás le hace un buen masaje Están masajeando espalda También le hace falta sexo, aguanta Así que nadie más me lava plantas Tú eres tan tonto que ni siquiera rapearte a traganta Ni siquiera rapearlo a traganta Pero lo que tengo entre las patas seguro que sí o no gata Venga Bien, chico, bien Se toca, ¿vale? Tírale Venga, cuando nosotros le digamos Chilo, tienes la cuenta ¡Ajá! ¡Venga! ¡Tres, dos, chulo! ¡Tiempo! Estos no saben que yo soy la polla Me pongo en medio, soy la polla Y el yo los testículos La verdad es mejor que lo hagáis de uno en uno Porque los dos juntos creo que habéis hecho el puto ridículo Esto es así, he tenido que venir yo a deciroslo La verdad que sois una mierda ¿Por qué os lo creéis tanto? Si me duráis menos de un puto asalto Me ponen dos porque soy tan fuerte Que uno no es suficiente Necesitan ayuda Llamar a otro tercer primo Que le pongo aquí, le arrimo Y también le disciplino Dándole un poquito de rap Experto en la materia Vais a hacer que os corte la arteria Hijos de perra Soy mejor que los dos juntos Lo sabe el bulto Lo sabe la masa Lo sabe el jurado Lo sabe todo el mundo Dejar de hacer el ridículo Y darme por ganador Si os rendís ya Igual os doy un poquito Del premio, ¿vale? A lo mejor os doy los restos Para que os compréis un Ford Clio Un Ford Fiesta La verdad que soy demasiado bueno Para esta fiesta Estos dos putos mierdas Se creen que están en la cresta Y apesta Estos dos putos Perfecto, perfecto ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Si me quiero cortar un arterio Vale